Me voy a crear un only Voy a hacer también colaboraciones Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una broma más El día de hoy le vamos a hacer creer al Marquito que me voy a crear un only y que voy a tener que hacer colaboraciones Él está en la recámara porque estaba terminando de hacer algunas cosas en la computadora y pues se me ocurrió hacerle eso así que vamos a ver cómo nos va no sé si va a la cámara y no me salga si este video no lo ven es porque no me salió pero si ya lo están viendo es porque me fue bien, creo vamos a ver ¿Ya terminaste? Es que me repiendo la lengua no me pasa Este quería hablar contigo ¿Qué pasa? Lo que pasa es que este es que no sé cómo decirte ¿Qué pasa? No puedo tragar mi saliva mi saliva mi saliva me da bastante ¿Qué pasa? A ver ¿Estás rojo? Sí, está como un sangro Yo creo que no voy a volver a hacer nunca más este reto todavía A ver Mira, está irritado ¿Será que se agrava? Pero ya te dije déjame ponerte eso y no te dejas ponerte tú también Pero bueno yo te dije ¿Quieres que te ponga? No, no No, no No, no Bueno déjame hablarte estoy diciendo que quiero hablar y es algo importante y no me haces caso ¿Qué pasa? Pero ponme atención ¿Pero? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ponme atención Un rato deja de deja un dato Ve, estoy guardando el archivo Diana ni siquiera me deja de guardar el archivo Es que ponme atención en verdad es que siento que es algo importante y es algo que yo estaba pensando ya mucho, mucho la verdad y bueno me voy a crear un only ¿Un only? ¿Para qué? Porque he escuchado mucho que se genera bien y y pues quiero crear Entonces sí que se genera bien pero no no pues tienes que mostrar mucho cuerpo ahí ¿Y qué tiene? La verdad es que yo si estaba pensando y al final yo soy dueña de mi cuerpo y yo decido y solo te estaba avisando no es que quiero que me des la autorización o algo ¿Quién no te está autorizando? Tú puedes crearte lo que tú quieras solo te estoy diciendo que tendrías que no digar mucho cuerpo y después tienes que estar saliendo en traje de baño y cosas así entonces toca tener cuidado pues peor es lo que andan diciendo ahora después se metió en un intención La verdad es que no se vive de lo que la gente diga así que de nada me sirve que me diga a la final la gente habla porque sí porque no y por si acaso así que la verdad es lo de mí solamente quería comunicarte avisarte pero si algo que me da miedo que luego te enteres es que voy a hacer también colaboraciones voy a hacer también colaboraciones ¿cómo colaboración? ¿cómo se hace colaboración? colaboración en Facebook y YouTube pues con otros creadores ¿pero cómo se hace? con otros creadores pues colaborando trabajando con otros ya entonces ¿cómo se hace? tú vas a tomar fotos con otros creadores otras chicas así que dedican a lo mismo ¿con quién? bueno existen algunos yo yo no conozco solo a la Tami Rivera o a la Paulita no yo sí conozco a más hasta hombres entonces por eso te decía ¿hombres? ¿hombres? sí ¿qué pasa? o sea te vas a tomar fotos así con poca ropa con hombres depende de lo que sea el guión ay Marco ya no me voy a estar especificándote todo o sea si me creo no contó que ni ya colaboraciones ya sabes a lo que se va ¿qué tipo de colaboración? pues si son las fotos de estar viviendo o hacer videos de lo que se va que hablas oye claro pues para eso es only no es solamente para eso creo que tienes un punto de vista muy equivocado de lo que es así que yo sé que estaban vendiendo hasta fotos de pies pero estaban haciendo colaboraciones ¿qué tipo de colaboraciones te dicen? ¿qué tipo de colaboraciones te dicen? también se puede hacer de pies sí es fotos artísticas y se puede subir de todo pero tú estás hablando de colaboraciones ¿qué tipo de colaboraciones te dicen? ay Margot ¿tú también quieres que te esté especificando todo? de gana te cuento yo también o sea es obvio ¿no es cierto? ¿qué son colaboraciones? ¿para qué son las colaboraciones? te hablaron de tener como hombres en video ¡ay yo no dije eso! ¿eso está diciendo? yo no dije eso yo no dije eso entonces declara ¿qué tipo de colaboraciones? no te voy a decir nada la verdad es que contigo no se puede hablar ni decir nada créate haz lo que se te dé la gana ya sí voy a hacer solamente te estaba avisando ¿sí me pasa? ¿dónde está tu p***? es que haga un ollie para decir que voy a hacer con una colaboración a mí a ver si te gusta pero tú no haces ¿a mí también puede hacer? ¿pero tú no haces? no sí sí que no pero puede hacer ay ya no te enoje hay una croma oye no va a quedar no me dice por ahora ay ay sí sí crea 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 pero yo creo que nadie quiero ¿qué quieres hacer un piso el piso en que aunque te creas no lees las colaboraciones pues ¿carta no lees no hacer colaboraciones ¿acaso graba conmigo? claro para este video si lo utilizas para videos de más cochinadas ahí sí quieres hacer colaboraciones ¿por qué no puedes utilizar las colaboraciones a mí? ¿por qué no? tú no eres creador de eso amor yo voy a ser creadora de eso ya ya no te enoje indica tu lengua a todos los que están ahí voy a jugar en Kriptoge ay solo saca la lengua no queremos explicaciones que fue quemado de alguna puerta hablar de artistas ¿tato son? entonces dejarían que su esposa se crea un hundi todos van a decir sí o no sé no pero dejarían que su esposa haga colaboraciones con otros hombres no colaboraciones ¿qué feo quieres? ¿qué más después eso es digital ay qué feo no digas eso ay chicos me despido creo que sí se la creyó aunque pensé que sí iba a molestar más siento que no se molestó tanto pero bueno es un hombre pacífico que es molestarme otra cosa hubiera sido viéndote haciendo sus colaboraciones por ahí y que yo ver sin enterarme eso sí entonces sí puedo hacer ¿dijo? no te estoy diciendo que puedes hacer te estoy diciendo sería feo enterarme por otra boca digo y que estén tus videos colgados por algún lado hay que volver no 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 no